No sé si sabéis que hay una página web del Ayuntamiento donde podéis hacer vuestras propuestas para mejorar la ciudad o botar las de otras personas humanas. Instaurar un servicio municipal de recogidas de muebles y trastos viejos. Pero si ya asiste, venimos justo a eso. El chiste se veía venir, desde luego.